¿Qué creen amigos y amigas? Se le termina la suerte a García Cabeza de Vaca. Un juez revoca un amparo que le había otorgado el poder judicial, donde ya no se le podía prender, donde no se le podía molestar. Es que hay que recordar que inclusive a este señor lo trataron de desaforar, pero el Congreso de Tamaulipas lo protegió. Había ficha roja, alerta migratoria, órdenes de aprehensión, pero ese juez lo amparó. Y el señor, como siempre, diciendo que es un perseguido político del presidente. Hace algunos días, una periodista hace una denuncia muy grave. Que las madres buscadoras encuentran más de una tonelada de huesos de seres humanos, en fosas clandestinas, en uno de sus ranchos. Amigos y amigas, ese es el que va a elaborar el proyecto de seguridad de Xochitl Galvez. Ese es. Y seguramente le quieren dar una senaduría o una diputación federal para que tenga inmunidad. Hay que recordar que el señor también se registró como uno de los que querían ser candidatos de la República. Así están las cosas con este Frente Amplio. Vamos a ir primero a la información donde este Frente Amplio le encarga que haga ese proyecto de seguridad. El Frente Amplio va por México le encargó a elaborar su propuesta de seguridad a la figura más sorprendente, un prófugo asociado a grupos criminales, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Aunque no debería sorprender poner la seguridad en manos de malhechores, es su costumbre a todos estos del Frente. Hay que recordar que protegen al cártel inmobiliario y como siempre con su cantaleta que hay persecución política en contra de estos malhechores. El señor está ocupado en otras cosas. Sin embargo, a través del señor don abogado de cualquier mafioso que lo pueda pagar Javier Coello Trejo, ahora se dedica a amenazar a periodistas que se mencionan sus vehículos delincuenciales. Es otro caso de hostigamiento judicial para impedir que la sociedad sepa lo que los criminales están haciendo y que debería impulsar, votar en contra de ellos y sus socios políticos. Es que hoy es la costumbre de amenazar. Ya lo dijo la periodista que amenazó o que descubrió, más bien dicho, esa tonelada de huesos de seres humanos en su rancho, que la amenazó García Cabeza de Vaca. Amigos y amigas, este es el Frente Amplio que quiere llegar nuevamente a gobernar. Encontraron más de una tonelada de huesos de seres humanos en su rancho. ¿Qué nos espera con este señor? Vamos a ir primero a este video donde se dice que es un perseguido político. Vamos a ir muy rápidamente. Finalmente, en esta oportunidad de dirigirme a ustedes, quiero dejar claro lo siguiente. Repruebo las mentiras difundidas por el doctor Américo Villarreal. Ha querido confundir a la ciudadanía haciendo creer que hay una persecución política en su contra. Eso, eso es una mentira. Persecución política, la que me hicieron contra mí. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha sido muy clara al decir que no existe nada en su contra. Nadie prepara complots de argucias para afectar la institucionalidad del Estado. Yo soy un demócrata. Creo firmemente en la ley. Con lo que no estoy de acuerdo es que existan políticos como él. Hay medios que han publicado sus vínculos con el crimen organizado. Son políticos que en aras de llegar al poder pactan con la delincuencia y entregan lo más sagrado que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y la seguridad de nuestras familias. Eso, no lo acepto. Pero además, debo decirlo, no fui yo quien lo acercó a los intereses oscuros y a las malas compañías con las que se presume hizo acuerdos. Que, por cierto, nunca ha podido explicar. Amigas y amigos, pueden estar seguros que dejo un Estado con finanzas públicas sanas, con mejor seguridad, con creciente inversión nacional y extranjera, con más generación de empleos. Juntos, entre todos, hemos puesto muy en alto a Tamaulipas. Hemos resaltado su grandeza, pero sobre todo, hemos recuperado el orgullo de ser tamaulipecos. Hemos puesto la vara muy alta. Ahora te toca a ti y a tu familia que Tamaulipas siga hacia arriba. No debemos permitirnos menos de lo hoy alcanzado. La lucha por la justicia presupuestal de nuestro Estado debe prevalecer. Esta no es una despedida. Es un hasta luego. Es un hasta pronto. Una vez más, gracias por tu confianza y por tu respaldo. Mirándolos de frente, hoy les reitero, así inicié y así termino mi gobierno. Ni me doblo, ni me vendo. Jamás me he doblegado ante nada y ante nadie. Solo ante Dios. Como lo he repetido, jamás puse en riesgo a nuestro Estado. Tampoco a nuestra democracia. A nombre de mi familia, mi esposa Mariana, de mis hijas y mis hijos, les digo que estoy eternamente agradecido por haberme permitido ser su gobernador. Es el más grande honor que puede tener un tamaulipeco. Que Dios, que Dios siga bendiciendo a esta tierra y a toda su gente. Muchas gracias. A mí lo que me sorprende de estos señores de la derecha, que son muy dados a la doble moral. Se acuerdan mucho de Dios. Son hipócritas. De doble moral. Este video lo sacó cuando estaba en campaña el doctor Américo Villarreal. Y no se nos olvida cuando ya su fiscalía del Estado de Tamaulipas había girado varias órdenes de aprehensión en contra del equipo del doctor Américo Villarreal. Hay que recordar que hubo una persecución política en contra de los que estaban a favor del doctor. De cualquier forma, el pueblo de Tamaulipas ya no lo quería. Votaron para que se fuera para siempre Acción Nacional. Hoy van contra Cabeza de Vaca. Tribunal revoca Amparo del exgobernador y revive orden de captura. Vamos a ir a esta información, amigos y amigas. La Fiscalía General de la República logró en el primer tribunal colegiado del Estado de Tamaulipas que revocara la sentencia que le había dado concedido Amparo Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y con el cual se había dejado insuficiente la orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía General de la República logró que el primer tribunal colegiado del Estado de Tamaulipas, bajo la ponencia del magistrado Mauricio Fernández de la Mora, revocara la sentencia que le había concedido Amparo a Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y con el cual se había dejado sin efecto la orden de aprehensión en su contra. Con esta nueva sentencia deberá reponerse el aludido juicio de Amparo, manteniéndose vigente la orden de aprehensión en contra de dicho exgobernador. En la actualidad no se tiene certeza del paradero de García Cabeza de Vaca. En semanas pasadas, el exgobernador de Tamaulipas expresó su intención de competir por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, PRI-PAN-PRD. De hecho, se inscribió en el proceso, aunque a diferencia de los demás participantes en el proceso que acudieron a las sedes de los partidos para su registro, Cabeza de Vaca presentó su postulación con un video. A mediados de este agosto se anunció que el exgobernador desistió de su intención de encabezar el Frente Amplio y fue nombrado coordinador de seguridad de la alianza de oposición bajo el argumento de que había reducido la incidencia delictiva en Tamaulipas. Hoy en su rancho se encuentra más de una tonelada de cráneos, de huesos, de seres humanos en fosas clandestinas. Amigos, esto es lo que está pasando con García Cabeza de Vaca. Esperemos que ahora sí llegue la justicia. Estos delincuentes deben de estar en la cárcel. Vamos a ir a un video reciente donde nuevamente se hace la víctima diciendo que es un perseguido político. Vamos a ir a este video. ¿Ya no hay ninguna persecución en su contra o todavía continúa el juicio pero sin orden de aprehensión? Cuéntenos, ¿cómo va la cosa? Tenía que demostrar mi inocencia. Hoy en día el Poder Judicial a través de un juez ha dado a conocer, precisamente emitió su resolución donde tumba todas aquellas acusaciones falsas a las que fui sujeto claramente por parte de una persecución política por parte del gobierno federal y por supuesto impulsada por Morena que tenía como finalidad no solamente mandar un mensaje hacia mi persona sino al resto de la oposición. Pero yo fui muy claro en decirles y yo no he cambiado mi discurso Luis y lo digo con mucho respeto y sin arrogancias ni mucho menos. Les dije que yo me iba a mantenerme firme como siempre lo he hecho durante toda mi carrera y toda mi vida. ni me doblo ni me vendo. Le propusieron eso en algún momento deje ganar Américo Villarreal y se va de embajador no sé Si las presiones estuvieron en el orden del día durante el precioso desafuero inclusive me mandaban mensajes que dejara el cargo y con eso se acababa todo y sabes cuando iba a permitir yo eso jamás me mandaban mensajes desde el gobierno a través de mis abogados no quiero comprometer a nadie pero es una realidad ellos saben perfectamente que así fue sin embargo yo jamás jamás lo permití jamás nos doblegamos porque tenemos un compromiso no solamente con el pueblo de Tamaulipas sino con la sociedad en general mexicana eso de arrodillarse y quedarse callado pues a mí lo personal no se me da y simplemente actuamos de acuerdo a como hemos actuado actuado siempre defendiéndole el estado de derecho la soberanía de nuestro estado y señalando lo que no estábamos de acuerdo Nada más vamos a recordarle a García Cabeza de Vaca desde muy jovencito estuvo en la cárcel de Estados Unidos acusado de traficante de armas hoy tiene 48 mil hectáreas de propiedad inexplicablemente hoy hay carpetas de investigación donde lo acusan de estar coludido con el crimen organizado acaban de encontrar más de una tonelada de huesos de seres humanos en uno de sus ranchos y dice que es una persecución política amigos deja tus comentarios que opinas de que encontraron una tonelada de huesos de seres humanos en su rancho y que opinas que le revocan su amparo hay que también alabar la decisión de este juez que lo hizo porque como dice el presidente López Obrador no todos son malos no todos son corruptos hay jueces que tal vez si hacen bien su trabajo como hoy lo está haciendo ese juez que revoca ese amparo hoy García Cabeza de Vaca puede ser aprendido en cualquier momento e inclusive se podría pedir su extradición nada más saber exactamente donde se encuentra amigos con esto me despido ya sabes si te gustó el video suscríbete a este canal dale manita arriba activa la campanita y nos vemos en el próximo